Buenos días, estimados oyentes, en este hermoso día miércoles 13 de septiembre. Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy, le compartimos lectura del libro de Efesios 4, versículo 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En este versículo, Pablo nos insta a que vivamos una vida cristiana, ya que no podemos pensar igual como piensa el mundo. Tenemos como cristianos que cambiar el estilo de vida, la vanidad de la mente es una cosa que desagrada a Dios y debemos vivir conforme a la voluntad de Él. Y con esta breve explicación, llegamos al final de este video. Gracias una vez más por sintonizarnos y que pasen todos un día en bendición.